Se viene, ahora todos los repúblicos bonitos, de Ricos y Tardes, este tremendo éxito para decirte, enamorado de ti. Bienvenido, bienvenido doctor, bienvenido. Jorjito, Jorjito. Y conquistando a toda Perú, y aquí está la voz romántica de la CCC. ¡Ven y nos ha ido hoy! ¡Con sombra azul! ¡Azul! ¡Exalor! ¡Buena Joel, somos Charo! ¡Los cantamos, bitame! Yo no sabía, de que sufrir y llorar, hasta que te conocí. Porque me enamoré de ti, sin amar, fuera feliz. ¡Ay, yo viva para ti! ¡A todos tus caprichos! ¡Cállalo, bitame! Amorando el sol en ti, sufriendo por ti. Vine aquí en Chile, vivir sin ti. No hay día más que estar sin ti. No hay día más que estar sin ti. ¡Para la divina del amor! ¡Buena divina! ¡Está chiboldita, gato! ¡Está chiboldita! ¡Ah, compañeros! ¡Peluca! ¡Buena peluca! ¡Pilgo Mario Cheo! ¡Pilgo Mario Cheo! ¡A la vera, Rigo Bualcán! ¡Buena Roger! ¡Pilvino Gil, Aredoya! Yo no sabía que sufrí y llorar hasta que te conocí Porque me enamoré de ti, si nada más quedaste bien Ahora ya viva para ti, a todos tus caprichos ¡Feliz aniversario, señorita Navarro! ¡Vamos a salir por aquí! ¡Los vete de arriba, Guaycán! ¡Los vete de Cheo! ¡Los vete de arriba, Guaycán! ¡Los vete de Cheo! ¡Los vete de Picota, Javarquía! ¡Buena reina! ¡Los vete de arriba, Guaycán! ¡Los vete de Cheo! ¡Qué difícil es vivir sin ti! ¡Pero di amarte, estoy sin ti! ¡Pero di amarte, estoy sin ti! ¡Los vete de arriba, Guaycán! ¡Los vete de arriba, Guaycán! ¡Los vete de arriba! ¡Los vete de arriba, Guaycán! ¡Los vete de arriba, Guaycán! ¡Los vete de arriba! ¡Vamos a salir por aquí! ¡Oh, qué bonito, señoras y señores, damas y caballeros! El día de hoy estamos compartiendo esta tremenda...